La chicha se hace de novio con un muchacho Y nos lleva la noche a cenar a la casa Primera vez Bueno Estaban todos ahí en familia Le dice la suegra Dice, mire mijito, dice acá Nosotros tenemos Por costumbre Después que terminamos de cenar Uno va a hacer chiste Y el otro cuenta el cuento Y yo voy a adivinar Dice, le puedo hacer una a usted Sí, dice Métalo más Bueno, dice Atención Entra dura Sale blanda Y toda chorreada ¿Qué? La pija de ese muchacho Se armó un quilombo Y lo charla a la mierda Nunca más Bueno Pasaron 6 o 7 meses Las minas se devuelven a hacer nada Joder, muchacho Lo lleva a la casa Ya cuando la vieja lo vio Dice Este no se me escapa esta noche Bueno Hola, buenas noches Bueno No le vamos a explicar nada Ustedes ya saben cómo son las cosas ¿Qué dicen? Sí, señoramente Bueno, cenaron Y llegó el momento de la adivinanza El chiste Y dice la señora Oh, qué casualidad Dice Le voy a hacer la misma adivinanza Para ver si usted en estos 6 o 7 meses reflexionó Bueno, métale Bueno, dice Entradura ¿Eh? Sale blanda Y toda chorreada ¿Qué? La campera, dijo el chico ¿Cómo la campera? Sí, la campera La campera dice Porque me voy Porque para mí sigue siendo la pija Estaba bueno ese Está bueno ¿Qué iba aprendiendo? Claro Para él sigue siendo la pija Estaba bueno ¿De dónde sacaste ese? Sabés lo que sabía Lo que me he olvidado En otra dice que Estaba la El padre bañándose Y el chiquito le golpea Papá, papá Me hago pi Me hago pi No, dice Lo que puedo dejar pasar Me estoy bañando Que me veo encima, papá Por lo tanto le sintió Y lo dejó pasar ¿Qué? Y le habló el padre en bola No Dice, papá Dice ¿Qué tiene ahí? Dice Un gallito de rinja Un gallito de rinja Un gallito de rinja Como la semana La madre se estaba bañando Mamá, mamá Me cago, me cago Mamá Deja pasar No, dice ¿Cómo te voy a dejar pasar? Que me estoy bañando Pero me hago encima, mamá Tanto le lloré ¿Qué le dejó pasar? Le abrió en bola la madre Dice, mamá ¿Qué tiene ahí? Un gallito de rinja Dos gallitos de rinja Dos gallitos de rinja Bueno Pasaron tres o cuatro noches Y siente ruido En la pieza de los padres Y se pone a espiar Por la sacadura Y el hermano dice Che, boludo Ese ¿No te da vergüenza? Espiar a papá y a mamá ¿Qué pasa? Hay una pelea de gallos de rinja ¿Y quién va ganando? Va ganando el de mamá Dice Sí, porque le comió medio cogote ¿Qué es? ¿Qué es, macho? Tremendo Aunque él lo cuenta Juego